¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Mi cambio de sentir segura. Yo me siento bien. Para yo puedo expresar. Yo vivo sola. Tengo 23 años. Venirá ya cuando tienes 18 a 20 años. Hace tiempo de vivir sola. Ya no estoy a la escuela secundaria con los mismos brazos. Estoy atorado con cómo me siento. Estar en la misma posición. No puedo mover mucho. Cuando tú estás 18 a 25 años, a cualquier edad tú tienes, buena idea es de formar, usar un calendar, saber hasta 4 semanas en un mes. Estamos en un exact día. Hace el canal. Agrega tu horario en la escuela. Tú entras a la escuela. A las 7 am. Sales a las 2 pm. Puedes poner el horario de cada clase tú estás a. Poner actividades tú haces después de escuela. Si estás al fútbol, te gustas correr, te vas a pasatiempo después de escuela. A tu horario puedes poner una hora fija. Cada clase pasa un pasatiempo. Puedes dibujar, leer. Estar activo. Puedes tener unos 30 minutos de medias. Un sesión de menos una hora para hacer ejercicios para tu cuerpo. Pasas 18 a 25 años. Usa la calentar. Puedes poner tu horario de trabajo. Poner tu horario de noche. Número 1. Yo no tengo mi cambio de sentir segura. Real de beber solo. Es necesario mi opinión tener ese tiempo. Cuando tú estás adulto. De estar de beber solo. No necesitas juntar con otros pasos. Con tus amigos. Solo pensar para ti. No necesitas pensar de tu familia. Estar solo. Ves usar un journal. Excel. Escribir como tú te estás. Escribir notas. Ves tener parte de tu journal. Escribir tus pensamientos. Dejarse ser fluida. Oh! Si tú gustas este tiempo. Dejaros. Suscríbete. Es solo un botón. Cuando tú eres un suscriptor. Normal. Para saber mis videos. Aparecer a tu suscripción. Yo debería. Yo debería. Yo debería ir sola. Me noté. 18 a 22 años. Y uno está informado. A la escuela. De mis padres. ¿Sabes algo? Cuando tú estás de niño. De crecer con tus padres. No puedes depender de ellos por cosas todo el tiempo. Yo voy a un niño de crecer con mis padres normal. Mis padres no tenían un automóvil listo para yo. De ser adulto. De ser adulto. Estar varios estudiantes a la escuela donde están así. Necesitan empezar. Cuando tú estás de 18 a 24 años vas a empezar tu vida. De ser adulto. Empiezas de cero. Eso es bien común. Tu deberías solo. Puedes estar en un estudio. O dar tu dinero. Yo me gustaría revisar eso. Tu deberías solo. No necesitas gastar dinero en tantas cosas. Y ejemplo cosas a tu lugar. Te comprar extras. Tener mucha ufra ropa. Poner cosas a tus cajones. Yo. De ver solo. Me pongo de escribir a mi jornal. Poner fechas a tu jornal. Vas a poner una sección de escribir de otros versos. Yo soy un verso normal de ir a la escuela. Yo fui un verso de hacer bueno a la escuela. No me fijaba mucho al aspecto intelectual con otros versos. Yo me preocupaba hacer bien para yo. Suscrita. Si tú gustas este tipo de vidas. Es un botón. Rápido. Serías un suscritor. ¡Guau! Número 2. Yo debería ser solo. No tenía un tiempo de actualizar. De estar. De trabajar. Es necesario de trabajar para ti mismo. Tener tu propio dinero. Soportar ti mismo. Tú aprendes eso. De ver solo. Número 3. Me compré ropa para mi figura mujer. Y yo me gusta eso. ¿Sabes algo? Yo estaba en la escuela secundario. Yo estaba en la escuela secundario. Yo recuerdo varias veces de sentir no libre de expresar yo mismo razón de otros versos. Yo quería usar maquillaje. Abre grave. No puedo expresar bien mucho eso. Si tú estás en la escuela secundario. Puedes estar de trabajar. Tener tu propio dinero. Tener tu propio dinero. Yo te uso ropa. No me preocupo de otros versos. Ahorita estoy en mis 20s. Necesito disfrutar mi cuerpo joven ahora. No quiero ser una mujer de 40 años. Usa una fata bien corta. Me siento segura. Me siento segura. Hasta me uso unas blusitas. Con mangas bien de caras. Me uso unas blusas para enseñar todo el abdomen. Me uso unos brazos bien corta. Me uso unos brazos para disfrutar mi cuerpo a mis 20s. Ahora es el tiempo necesario para hacer eso. No estoy en la escuela donde me van a decir cosas. Ay, no puedes usar eso. Eso está demostrando mucho tu cuerpo. Cuando tienes 14 a 18 años. Me uso unos brazos. Uh, ustedes se gustan este tipo de ideas. Maravilloso es eso. Ya. Yo, número 5. Me hace hacer mi rutina y ya de tener mi propio baño en mi cuarto. Si os hago, yo tengo una idea. Cada cuarto en una casa necesita su propio baño. La razón te sientas más abierta de usar tus cosas, tu shampoo, condicionador o reglada. Me pongo de hacer un rutina para mi cabello. Aplico un condicionador unos 20 minutos. Una vez asomada. Mi cambio de sentirse seguro. Pasas unas buenas tardes. Suscríbete al canal. ¡Chao!